Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo. 12 del mediodía, 51 minutos. Seguimos en este recorrido de nuestra tierra hermosa, pero además riquísima en su gastronomía. Desde Chiclayo, Henry Urpé, que nos comenta cuáles son los platos más emblemáticos de la región Lambayeque. Henry, muy buenas tardes. Johanna, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes con esta estampa que ya nos invita a vivir las fiestas patrias aquí en la región Lambayeque. Vivimos nuestra tierra con todo el colorido aquí desde esta parte del norte de LFA. Ahí nos encontramos en el recreo Casa Cipán, a 45 minutos de la ciudad de Chiclayo, porque vamos a mostrarles no solo esta estampa colorida de fiestas patrias en este mes importante, sino además los cuatro platillos más representativos de nuestra región, de la región Lambayeque. Estamos hablando, Jorge y Johanna, de un delicioso arroz con pato, también de un cabrito a la Lambayequeana, un ceviche mixto y, por supuesto, una tortilla de raya, que en las últimas horas ha ingresado a la polémica, pero acá en Lambayeque no discutimos que es el mejor platillo de todo el norte, sin duda. Ahora rechazamos contundentemente esa publicación que lo coloca en ese ranking. Estamos con el señor Pepe Dongo, con quien vamos a conversar. Estos son los cuatro platillos más representativos de la región. Definitivamente es el ADN de la chicleanidad y Lambayequeanidad. Nuestro ceviche mixto, nuestro arroz con pato, nuestro cabrito y nuestra polémica tortilla de raya. Polémica porque no sé a quién se le ocurrió semejante locura. Es uno de los platillos más ricos y más representativos de nuestro Lambayequeanidad. Bueno, es jalado de los pelos, que se diga que es el peor. Tal vez rechazamos, como bien dices, rotundamente esa afirmación tan tirada de los pelos, porque esto es parte de lo que la gente viene y se deleita con la gastronomía de Lambayequeanidad. Esta es una alternativa también para las familias, también el tema de la gastronomía al aire libre, en una zona campestre, ¿no? Mira, hemos hecho este lugar a 20 minutos, 25 minutos de Chiclayo, naturaleza, peruanidad y familia. Ahora quiero que veas esa estampa de, esa estampa única de festejo con música negra, que vas a ver, con Mariano han funcionado. El caballo de paso también al ritmo del festejo se puede mover. Eso es lo que la familia los fines de semana y en estos feriados van a poder apreciar. El caballo y entonces presión con la belleza de la mujer peruana, pero también con el caballo, nuestro caballo peruano, ¿sí? Muy bien. A ver, explicamos rápidamente mientras vemos esta estampa del ceviche mixto. Nuestro ceviche de robalo, de las playas del norte, del Perú, con diferente una mixtura de mariscos y acá tienes ahora el pato, este pato criollo de corral, un cabrito tierno y esa polémica... El cabrito con el loche, ¿no? Mira, es un ingrediente particular. Esos trozos de loche son los que le dan ese sabor característico nuestro, ¿no? Y todo eso creemos que es un disfrute con la gente cuando viene la gastronomía, el aire libre, los niños y viendo estas estampas tan representativas. Para que vean, mira cómo el caballo empieza a bailar también, chequéalo, mira. Muy bien. Para nuestros amigos oyentes en RPP, les contamos que el caballo peruano de paso es revalorado aquí en este lugar y a ritmo de festejo y también de marinera. Acompaña esta estampa aquí en la Casa Cipán de la región Lambayeque. De esta manera, compañeros, nosotros queremos mostrar lo mejor. Sí, Giovanna, te escucho. No te vayas, no te vayas, porque nosotros lo estamos viendo en estos momentos en la plataforma de televisión, pero nuestros amigos que están en la plataforma de radio, que están en un bus, se están esperando quizá para llegar al colegio de los chicos. Quieren saber qué hay en esa mesa y qué caracteriza a Lambayeque y su gastronomía. Sí, efectivamente. Los insumos tradicionales de la región Lambayeque son oriundos. Por ejemplo, el loche es un insumo que solo se siembra y se produce aquí, y eso le da una sazón y un olor particular a casi todos los platillos lambayecanos. Con ese producto, el loche, se prepara el arroz con pato, que tiene un sabor muy exquisito y un aroma muy exquisito, y además también el tradicional arroz con cabrito. ¿Qué tenemos ahí? ¿Arroz con pato? Efectivamente. Sí, Giovanna. ¿Arroz con pato y el otro es frejoles con seco de carne o seco de cabrito? Seco de cabrito. Seco de cabrito, le podemos contar a todos nuestros oyentes, acompañado, por supuesto, allí de un ají también muy tradicional de esta parte del Perú. Y el ceviche que tiene las tradicionales tortitas de choclo, que también son únicas y emblemáticas aquí en la región Lambayeque, y de todo aquel que lo ha degustado se ha quedado deleitado, Giovanna. Henry, a ver, ¿cómo estás? Bueno, Chiclayo y el Perú entero aclama de que tu próximo despacho sea, pero montado en el caballo, pues, montado en el caballo peruano de paso. Vamos a animarnos, vamos a animarnos a montar el caballo, sin duda, después de esta presentación, porque aquí en Casas y Pan, te cuento, Jorge, se revalora muchísimo el caballo de paso peruano. Este es uno de los pocos espacios en donde las familias chiclayanas, lambayecanas, pueden venir a disfrutar un espectáculo de esta naturaleza y, por supuesto, disfrutar de lo mejor, de la gastronomía de esta parte del país, compañeros. Esto es lo que queremos mostrarles en nuestra tierra de la región Lambayeque. Adelante ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Que no salgan con que esos platos están en la lista de los menos sabrosos. No, 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 toda la gastronomía peruana tiene para todos los gustos. O sea, no tiene pierde por ningún lado y más en chiclayo. Qué rico se come por allá, Giovanna. Nos hemos quedado, sí, picones por esa lista, porque definitivamente tenemos los mejores insumos y la mejor sazón en nuestro país. 12 con 57. Muchas gracias a Henry Urpeke. Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo.